Bienvenidos Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Si el viento sopla a tu favor Yo no te guardaré reencojo Capaz de la Sierra Producciones Falcon y Amigos presentan Producciones Falcon y Amigos presentan Este sábado 3 de noviembre Bailazo de Halloween Capaz de la Sierra Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Bailazo de Halloween Hoy no más Con la actuación estelar de Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra No me conformo Con ser tu amigo Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Los cuates de Jalisco y su norteño banda Los cuates de Jalisco y su norteño banda Hey que estoy perdido Hey que estoy muriendo Si yo voy Ando bien pedo Bien loco Cantando los recuerdos Grupo M5 DJ Blast Grupo Bagos Oficiales a la vista Claden todos relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis sentidos Banda sinoloense la exclusiva Sonido Falcon Y el regreso triunfal de Sony Oasis Preventa 25 dolaritos Un evento totalmente familiar Capaz de la Sierra En el Salón Jade 4601 Sur Broadway En Los Ángeles Para más información Llama al 310-922-4754 Y 213-568-9624 Este año presentando show sorpresa Y premiando al mejor disfraz Es un evento totalmente familiar No te lo puedes perder Puertas abren a las 5 de la tarde Sábado 3 de noviembre Te invita a Producciones Falcon y Amigos Ahora con dos escenarios Esto se va a poner hasta el gorro compa